Bueno, Javier, es un placer tenerte con nosotros aquí. Yo en su día tuve la suerte de conocer a Javier. Bueno, a mí no me ves, estoy aquí. Hola. Sí, sí, no te preocupes. Tuve la suerte de conocer a Javier hace ya bastantes años, incluso antes de que él me conociera a mí, porque yo lo conocí en la Euskal Party, Euskal Encounter en su momento, y pude ver algunas de las demos que presentó en 2003, 2004 y 2005. Pude ver también cómo ganaba, porque perteneció al grupo Stener RGBA, se encargaba del motor gráfico 3D, aunque su historia con los ordenadores empieza antes, empieza en el año 87 con un Spectrum más 2A, si no me equivoco. Y al Spectrum le cogió mucho cariño, pero al principio la programación no era su hobby principal. Yo creo que todos hemos empezado jugando, más que programando. El Basic al principio era un poco críptico, pero luego uno le coge cariño, y entonces empieza a programar más, y ahora nos encontramos con que Javier ha hecho un montón de juegos en Spectrum y MSX, principalmente, juegos como Canon Babel, como V-Tiled en MSX, o como Genesis Dawn of a New Day, es así como se llama, ¿no? Sí, exacto. Juego de naves con scroll horizontal, muy chulo, que podéis bajaros y probar. Y ahora lo tenéis aquí, para que os cuente sus secretillos y sus trucos de cómo maneja la memoria, cómo hace cintura con los bytes, para que quepa todo en memoria. Así que, sin más, yo os dejo con Javier, que os cuente lo que él sabe, que para eso es él el invitado, y el que os va a contar muchas más cosas de las que yo puedo contar. Javier Peña, con todos vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por plantaros a las 7 de la tarde a escucharme contar mis batallitas. Pues nada, lo que vamos a hablar es, como ha dicho Fran, vamos a hablar de los trucos para ahorrar memoria, explicándolo desde el punto de vista de mi desarrollo para equipos de 8 bits, pero luego vamos a ver cómo realmente esos trucos para ahorrar memoria no solo sirven con máquinas muy antiguas y que tienen muy poquita RAM, sino que a lo largo del tiempo la podemos ir aprovechando en juegos para máquinas actuales, y vamos a ver incluso cómo en algunas máquinas actuales se está aprovechando alguna de esas técnicas y cómo podemos aprovecharlo, pues sí que se va a hacer un juego para móviles, o incluso para una PlayStation 4, que parece que nunca se le acaba la memoria. Va bien el que se nos va a acabar y vamos a necesitar también usar esos trucos. Vamos a empezar, voy a empezar compartiendo mi pantalla para enseñar la presentación, luego creo que haremos un cambio. Vamos a ver. ¿Se ve la presentación? A ver, hace así con la cabeza, así se ve. Perfecto. Vale, pues vamos allá. Empecemos con una pequeña introducción. Al final, la famosa frase de Bill Gates, no sé si la conocéis, la de los 640K deben ser suficientes para cualquiera. Esas fueron sus famosas últimas palabras. Y al final, la prueba de que se equivocó fue que poco tiempo después empezamos a necesitar más memoria en los PCs, que fue la máquina que hablaba Bill Gates cuando decía eso. Realmente la memoria es un recurso que siempre va a ser finito, aunque nos parezca que es infinito, y siempre vamos a necesitar buscar la forma de aprovechar mejor la memoria que tenemos en nuestros sistemas. Porque en cualquier sistema, en cualquier PC o en cualquier ordenador, siempre vamos a tener una arquitectura con varios niveles, supongo que cualquiera de vosotros que haya adquirido estos ordenadores os habrán hablado de la memoria, la memoria virtual, los diferentes niveles de memoria, caché, etcétera, etcétera. Al final, siempre vamos a querer aprovechar el máximo la memoria y tener siempre nuestro código, nuestros datos en la zona de memoria más rápida. Con lo cual, cualquiera de estos trucos que vamos a ver ahora nos van a ser útiles precisamente para eso. Pero bueno, vamos a atentarnos un poquito en los ordenadores de 8 bits, vamos a ver un poco de teoría, que algunos de vosotros ya habréis visto sobre todo las relaciones con la nuestra CPC, pero nos va a servir un poco como base para todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, para entender el por qué algunos de los trucos que hacemos funcionan bien y por qué los hacen. Hablando de la memoria en equipos de 8 bits, que es el que me conozco mejor, vamos a hablar de un procesador Z80, es un procesador de 8 bits que creo que se creó al final de los años 70, y que fue el más común en los ordenadores de la época de los años 80, todos los microordenadores que utilizábamos nosotros, menos el Commodore 64 y el Atari, estaban basados en microprocesadores Z80. Entonces, ¿qué le ocurría a este procesador? Es un procesador con registros de 8 bits y que a la hora de direccionar memoria tenía registros únicamente de 16 bits. 2 a la 16 son 65.536, eso significa que un procesador solo era capaz de direccionar directamente 64K. Por hacernos una idea, 64K será aproximadamente un par de segundos del streaming que estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué ocurría con esto? Que originalmente 64K era un montón, pero lo mismo que pasó a Bill Gates con los 640K, también se dieron cuenta que 64K no llegaban a ser suficiente para todo. Los primeros ordenadores de 8 bits de casero, pues sí que utilizaban máximo 64K y eran felices, pero llegó un momento en el que necesitaron más. Y por ejemplo, el Astra CPC o el Spectrum sacaron versiones con 128K de memoria RAM. ¿Cómo hacían eso? Pues utilizaban las técnicas que se llaman de paginación. Si nos fijamos abajo a la derecha, esto que pone ZX Spectrum Plus 128K Memory Map, lo que nos representa es cómo está mapeada la memoria, los 128K de memoria RAM y los 32K de memoria ROM que tenía un Spectrum. Lo que hacían era dividir la memoria en trozos de 16K, se llamaban bancos, y esos bancos lo que hacían es presentar al Z80 cuatro de esos bancos de 16K en cualquier momento, de manera que lo que veía el Z80 siempre eran solo 64K, siempre teníamos aquí una ROM y tres bancos de memoria RAM. Eso quiere decir que en un momento concreto siempre podíamos manejar 16K de ROM y 48K de RAM, aunque tuviéramos el total de 128K. Esto nos impone una serie de limitaciones como que no podemos trabajar a la vez con todo el código. Es como si tuviéramos que suapear a disco, o en este caso es una operación más rápida, pero tenemos que tener en cuenta que si estamos ejecutando código y queremos utilizar un código que está en otro banco de memoria que no está paginado, pues tenemos que sacar un trozo de memoria, meter el otro trozo de memoria ahí, y a partir de ahí podríamos trabajar con esa memoria. Afectos prácticos es eso, es como si tuviéramos un libro en el que solo podemos leer cuatro páginas a la vez, aunque tengamos más. Y si queremos leer una página diferente, tenemos que quitar una de las páginas que estamos leyendo y poner otra. Esto se ha venido utilizando hasta los micros de 64 bits, ha sido cuando ya se ha dejado de utilizar esa técnica, porque si recordáis, los equipos Intel de 32 bits tenían una eliminación en teoría de utilizar solo 4 gigas de RAM, por lo mismo, por 2 elevado a 32, pero había equipos que utilizaban más y utilizaban básicamente la misma técnica esta de paginación de memoria. Es definir una zona de la memoria total, que es la que ves en ese momento, y luego ir moviéndola para poder trabajar con una zona o otra de la memoria. Bueno, no lo he comentado al principio, como la charla es en videoconferencia y la interactividad no es tan buena como podría ser si estuviéramos en persona, como hay una serie de secciones, si queréis, al final de cada sección me paro, cambio a la videoconferencia y pregunto si hay algún tipo de pregunta, alguna duda y lo resolvemos sobre la marcha, porque si no, si me tiro una hora y pico hablando y luego vosotros empezáis a hacer las preguntas, a lo mejor eso no tiene más rollo. Entonces, parte de esa memoria se utiliza como memoria de vídeo, que es lo que utilizamos para enseñar nuestro gráfico, se enseña nuestras pantallas y hacer algo bonito, al final de cuentas. En el Spectrum tenemos la memoria de vídeo dividida como en dos áreas independientes. Si nos fijamos en este gráfico, tenemos en la parte de arriba dos pantallas, una pantalla en blanco y negro, y una pantalla en la que se ven como cuadradotes gordos de colores. Y ese es como funciona el Spectrum. Tiene un área de aproximadamente 6K, en la que tenemos simplemente un bitmap, que son ceros y unos, en la que un bit a cero significa un píxel con el atributo del papel, y luego veremos lo que significa eso. Un píxel apagado, al final de cuentas, y luego si ese píxel está a 1, significa que está encendido. Entonces, vemos esta imagen en blanco y negro, que lo que es es precisamente eso, son simplemente ceros y unos que indican si el píxel está encendido o apagado. Todos esos grises que se ven ahí son a base de trucos de crear tramas. Pero eso es cuestión de gráficos, eso lo veremos nosotros. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con esto? Nuestra imagen en blanco y negro, lo que hacemos es que cada grupo de 8 píxeles es un byte. Con lo cual, cada vez que escribamos un byte en esa área de memoria, estamos cambiando los valores de 8 píxeles. Esto que parece una tontería, luego será importante cuando veamos cómo hacer que se anime, que se mueva, un sprite en un espectro. En la zona de arriba a la derecha, lo que tenemos es una zona de colores, simplemente. Porque lo que hicieron los ingenieros que diseñaron el espectro, era, pues para darle algo de color, definieron un área de memoria relativamente pequeña, en la que lo que tenemos es, cada byte representa el color de fondo y de primer plano, el color del 0 y el 1, de un grupo de 8x8 píxeles. Una celda, un carácter se llama. Entonces, lo que hacemos es, uniendo la información de esas dos áreas de memoria, de la zona de bitmap y de la zona de color, tenemos una pantalla como esta. Esto que parece un poco una locura, es la forma en la que se diseñaban en los años 80 la mayoría de los ordenadores. No teníamos unos bitmaps como hoy tenemos, con 2 gigas de memoria para texturas y para la tarjeta gráfica, etc. Como había muy poquita memoria, se tenía que buscar la forma de definir cuanto más gráficos posible, de la forma más austera. Y como vemos, pues eso, tiene unas limitaciones muy particulares el espectro en ese sentido, porque vemos que en un carácter concreto, en una celda de 8x8 píxeles, siempre se van a ver solo dos colores, pero combinándolo de una forma inteligente se puede conseguir que la pantalla, o que el resultado final sea bastante bonito, como vemos en esta pantalla de presentación. Además esta la hizo Ignacio Prim, si no se lo vuelvo mal, que desde aquí se está viendo el stream y no la Ignacio. Hiciste un gran trabajo. En el caso del espectro, como último detalle, había una paleta de solo 16 colores, que son estos que vemos abajo a la derecha. Es decir, tenemos negro, morado, azul, clarito, cian, amarillo, gris, verde y rojo, y ya está. Con dos niveles de brillo, además. Eran 8 colores con dos niveles de brillo. Y con eso se tenía que trabajar, eran unos colores fijos. Entonces, bueno, se complicaba la cosa, pero al final se podían hacer cosas bastante bonitas. Para los que habéis trabajado con el Amstrad CPC es un poquito diferente. En vez de presentar toda la información de pantalla en dos áreas de memoria separadas y haciendo algo complejo, es más parecido a lo que nosotros conocemos como fichero Bitmap, un BMP, por ejemplo. La memoria no está puesta totalmente lineal, pero sí que lo que aprovechamos es, por ejemplo, modo 0, que es el modo más común, el modo más colorido del Amstrad CPC. Lo que tenemos es que 1 byte nos supone 2 píxeles. Igual que en el Spectrum, 1 byte nos suponía 8 píxeles, aquí son solo 2, porque lo que hacemos es utilizar 4 bits para codificar la información del píxel en pantalla. ¿Qué ventaja ha tenido el CPC frente al Spectrum? Que era capaz de poner un color individual a cada uno de esos píxeles. No teníamos la limitación de tener dos colores por celda de 8x8, etc. Por contra, la resolución era menor porque el uso de memoria se disparaba y como el microprocesador que movía ambos ordenadores era el mismo, era un Z80, había que asegurar que el uso de memoria fuera contenido y que pudiera moverlo el procesador. Si no, podríamos haber creado gráficos enormes, pero que no se podían mover y entonces no terminara la cena para hacer juegos. Entonces, la forma de organizarlo en memoria era un poco particular. Si os fijáis aquí en estos números en hexadecimal, lo que tenemos es que cada celda de 8x8, perdón, cada fila de píxeles empezaba en una zona diferente de memoria. Este es el 49152, el F000, el siguiente es 512 bytes más abajo y así, hasta que pasamos a la línea número 8, que sí que continuaba con la primera línea. Era un poco lioso. Pero efectos prácticos, lo que nos importa del uso de memoria o de vídeo del Alpha CPC es que un byte supone dos píxeles, que para jugar con nuestra mente, además, para hacer las cosas más complicadas, los píxeles no son los cuatro primeros bits son un bíxel, los cuatro siguientes bits son un otro píxel, sino que están entrelazados. Si nos fijamos aquí, no sé si se ve bien, el que pone píxel 1 color 0 es el primer, tercer, quinto y séptimo bit, y el píxel 2 son el segundo, cuarto, sexto y octavo, o al revés. No, eso nunca lo he sabido bien. El caso es que es un poco más complejo, pero lo que conseguimos es un número de 4 bits, que nos da una paleta de 16 colores, con lo cual podemos conseguir unos gráficos bastante coloridos, como este que vemos aquí, que es obra de David, de otro compañero de RetroWorks. Y nada más, tenemos una paleta de 27 colores, que era lo que podíamos traer en nuestra CPC, elegíamos 16 de ellos y con esos 16 trabajábamos. Da mayor flexibilidad a nivel de color, pero también mayor complejidad a nivel de cómo se gestiona el BIMA. ¿Vale? Entonces, pasemos a la rotación de sprites, que esto también nos va a servir posteriormente. Nosotros cuando, esto está muy bien, hemos visto dos pantallas de presentación, son pantallas estáticas, pero nosotros cuando queremos crear un juego, lo que queremos es que los gráficos que tenemos ahí se muevan. Entonces, en el Spectrum, como habíamos dicho antes, si nos fijamos en la parte de arriba, tenemos un byte. Un byte que son 8 píxeles. Los píxeles que están a 1 tienen el color rojo, por ejemplo, como hemos puesto aquí, porque hemos definido en la zona de atributos, en la zona que define el color de ese carácter, que va a ser rojo, y los bits que están a 0 están en blanco. Hemos definido que sea así. Realmente podría ser cualquier combinación de colores que permita el espectro. Entonces, de esa forma, si tenemos 4 bits a 1 o 4 bits a 0, tenemos los 4 bits de la izquierda en rojo, los 4 bits de la derecha en blanco. Supongamos ahora que ese gráfico, esos bytes que suponen una mano de un personaje en un juego, queremos movernos dos píxeles a la izquierda, porque se está desplazando nuestro gráfico. La forma de desplazarlo, desplazarlos dos píxeles a la derecha, sería utilizar una instrucción a nivel de Z80, que es, por ejemplo, simplemente cogiendo ese byte y haciendo un desplazamiento lógico. Con lo cual, lo que haríamos sería, desplazamos dos píxeles a la derecha, tenemos una operación a nivel de bits, y tenemos, suponiendo que por la izquierda estamos metiendo siempre ceros, pues tenemos nuestros 4 píxeles rojos ahora en medio de ese byte, y dos píxeles blancos a la izquierda, dos píxeles blancos a la derecha. Entonces, el movimiento al píxel en el espectro es tan sencillo como hacer eso, como simplemente ir rotando bytes para conseguir que los bits que estaban a 1 se muevan. Bueno, hacia un lado o hacia otro. Ese movimiento al píxel es sencillo de hacer en principio, porque no hay, no son muchas operaciones, es una operación relativamente rápida, pero si estamos moviendo gráficos razonablemente grandes o estamos moviendo muchos sprays en pantalla, es un problema. Y es un problema porque tenemos que escoger una operación cortita, que puede ser 4 o 8 ciclos de reloj, y multiplicarla por muchos bytes a la hora de dibujar un spray, y si estamos dibujando 6, 8 o 12 sprays en pantalla, son muchísimas rotaciones que tenemos que hacer, con lo cual se supone que se hace un problema. Una ventaja, un truco que se hacía en la época en algunos juegos era simplemente mover de 8 en 8 píxeles, porque tú lo que haces al mover 8 en 8 píxeles es simplemente mueves bytes de sitio. Con lo cual no tienes que hacer operaciones de rotación, simplemente cargas un byte de un sitio, lo pones en otro, todo se mueve mucho más rápido, eso sí, pero la sensación de fluidez es mucho menos. Todo esto que es un poco rollo, lo veremos luego el sentido que tiene a la hora de aprovechar la memoria. En el CPC, como tiene esa forma tan particular de ordenar los bits, si queremos mover 2 píxeles a la derecha es relativamente fácil. Como un byte son 2 píxeles, cogemos un byte, lo movemos y ya está. Movemos al byte de al lado y ya habíamos movido nuestro gráfico 2 píxeles a la derecha. Por lo tanto es muy sencillo y es bastante eficiente. El problema sería hacer el movimiento al píxel. Como tenemos los bits entrelazados, tenemos que empezar a hacer operaciones complejas a nivel de bits para poder sacar los 4 bits que queremos, ponerlos en el otro lado, girarlos, utilizar máscara de máscara AAM, etc. Se hace bastante complicado. Por eso si nos fijamos, muy pocos juegos de la CPC hacían movimiento al píxel. Muchos intentaban hacerlo más sencillo que era moviéndolo de 2 en 2 píxeles, que resulta mucho más sencillo. Hasta aquí ya la parte de teoría. Luego vamos a entrar en cosas más prácticas. ¿Hay alguna duda que tengamos de momento? Si te tienen que preguntar algo, Javi, les tengo que pasar el micro. Así que si alguien quiere preguntar algo, tendrá que pedirlo. Vale, que levanten la mano. Yo ahora mismo no veo nada. ¿Habéis puesto sin cámara? Te he puesto la presentación. No sé si la estás viendo. No, no la estoy viendo, no. Vale, pues... A ver, que te la comparto bien. Y así lo ves. ¿La ves ahora? Ahora se la veo, sí, perfecto. Correcto. Vale, pues... Si de momento no hay preguntas... Te puedes poner tú, si quieres, en la cámara, que te pongo en pequeñito abajo. Perdón, no te digo. Quiero decir que te puedes poner tú en la cámara y te pongo en pequeñito abajo. Ah, sí, sí, sí. A ver. Vale, ahora veo la cámara, pero no veo la... Pero no veo la presentación. Skype igual no es precioso para todo. Pero va a pasar a la cámara y luego volver a poner la presentación. A ver. ¿Lo ves ahora? Ya te veo. Vale. Pero ahora no me veo yo. Ah, vale. Parece que cuando se comparte pantalla uno de los... ¿Por qué? Hace lo que quiere. Es que si me pongo yo a compartir mi... Mi cámara ya no veo nada. Bueno, pues... De momento no te vemos y luego después si quieres te vemos. Vale. Si pones otra vez la presentación, que si no... Sí. Puedo verlo. Vale, perfecto. Entonces, vamos a... ¿Cuál es el problema? Ahora supongamos, vamos a empezar a ponernos en un caso práctico. El caso práctico que vamos a usar es el juego en el que estoy actualmente trabajando dentro de RetroWorld. De hecho, vais a ver algunos cuantos pantallazos y algunos cuantos gráficos que son una primicia a nivel mundial que no había visto hasta ahora. Con lo cual, oye, creo que va a ser divertido. Entonces, el problema se presenta cuando me planto yo delante de mi compañero Paco, uno de mis compañeros de RetroWorld, el grafista, y le digo, venga, vamos a hacer un juego realmente gordo en Spectrum. Lo de AAA, lo que he puesto por hacer la broma, que nadie se enfate, que no se crean que voy a intentar cobrar 60 euros por el juego ni nada de eso. Esto no va a ser para Xbox. Pero bueno, dentro de lo que es un Spectrum estamos intentando hacer un juego bastante complejo, bastante completo. Entonces, tenemos el personaje principal que tenemos, es el bárbaro que estáis viendo ahí, en posición de ataque con la espada. Estamos hablando de personajes que son 24 píxeles por 32. Eso nos supone que cada animación del personaje son 96 bytes. Estamos intentando hacer un personaje con una animación bastante compleja para lo que es un Spectrum. Si os fijáis ahí a la derecha abajo, ese movimiento que se ve de subirse y bajarse de una cornisa, fue un poco el que me convenció de que sí que seríamos capaces de hacerlo. Se ve que es, para lo que suelen ser las animaciones en un juego de ocho y eso es una animación bastante compleja. Entonces, hemos empezado a trabajar diseñando animaciones y diseñando movimientos que el personaje pueda hacer y nos han salido 70 frames de animación. Esto que para cualquier juego, aunque sea un jueguecito 2D, Indie, sencillo, hoy día, es poquita cosa, en un Spectrum nos da casi 7k solo para el personaje principal. Nos da 7k para el personaje principal mirando a la derecha. Entonces, tendríamos que duplicar otra vez otros 1720 bytes mirando para la izquierda. Pero es que además, como nos da esto que te enfangas, te enfangas, te vas creciendo y dices, venga, vamos a hacer que tenga diferentes armas y vamos a poner un montón de enemigos. Y vamos a hacer que el juego sea divertido, sea complejo, que tenga un montón de niveles, etc. Si recordamos, estamos trabajando para un Spectrum y en este caso lo estamos diseñando para el Spectrum de 128k. Pero si solo el personaje principal se nos está yendo casi 16k solo y queremos tener enemigos y queremos tener mapas y queremos tener inteligencia artificial compleja, es muy difícil hacer que nos quepa. Entonces, a partir de aquí tenemos que empezar a inventar los trucos, a aprovechar todos los trucos y todas las técnicas que sepamos y que seamos capaces de utilizar para conseguir que este juego nos quepa y sea lo que nosotros teníamos pensado originalmente que sería. Pasamos a la siguiente, por favor. Vale, entonces, al final la cuenta dice, bueno, ¿y para qué? ¿y para qué estamos haciendo esto en un espectro, no? Si al final esto lo podéis hacer en un PC y te sobraría memoria por todos los sitios y tal. Y bueno, sí, pero no, realmente. Si nos fijamos en la época, pues los 640k famosos de Bill Gates fueron siendo suficientes y eso es una máxima que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. En el 93, aquellos que peinéis canas recordaréis que el Doom, que fue un juego que realmente cambió el mundo de los videojuegos a nivel de PC, le costaba mucho trabajo entrar en 4 MB de RAM, que era el estándar que tenía un PC de la época. Si seguimos remontándonos en el tiempo, lo siguiente que se quejaron los desarrolladores de PlayStation 3 y Xbox 360, la generación anterior de consolas, era que tenía muy poquita RAM disponible. Hoy hablamos del Chrome que es capaz de comerse la memoria de un PC. Al final, la memoria va a ser siempre una limitación. Aunque nos parezca que hoy día una Play 4 con 8 GB hay memoria de sobra, seguro que va a llegar alguien y va a decir que su juego no le cabe porque necesita no sé cuántas mil texturas y necesita que esas texturas tengan una resolución espectacular y no sé qué. Y al final nunca va a conseguir que le entre. Entonces al final siempre vamos a tener que buscar la forma de optimizar el uso de memoria en nuestro ordenador y en nuestro juego. Pasamos a la siguiente. Entonces, aquí os voy a presentar el axioma de Javier, que es la memoria contra la CPU. Al final, cuando estamos desarrollando un juego, cuando desarrollamos un algoritmo en general, no sé si alguien ha formulado este axioma antes, pero siempre vamos a tener una constante que es que a menor uso de memoria, mayor uso de CPU. Es decir, si buscamos la forma de minimizar el uso de memoria, vamos a utilizar más CPU. Si buscamos una forma de mejorar el uso de CPU para poder hacer más cosas, casi siempre ese algoritmo nos va a requerir incrementar el uso de memoria. Entonces, cuando estamos trabajando en un sistema tan limitado como es un sistema 8B, como un espectro, le damos a la siguiente. Dale click. Que tiene un poquito de animación. Ahí. Casi. El tema y la complicación está en donde vamos a poner el equilibrio. Nosotros, claro, queremos que el juego en Spectrum vaya rápido, que vaya fluido, que sea jugable, que no sea un slideshow de pantallas estáticas en las que no hay manera de jugar y no hay nada que hacer. Pero también queremos que entre dentro de la memoria que tiene un Spectrum. No queremos crear un Franken-Spectrum en el que le tienes que meter una ampliación trasera de 16 GB y tal, porque al final eso sería un juego de PC. Entonces va a ser muy importante que busquemos la forma de encontrar ese equilibrio. Y además, ahora cuando pasemos a los trucos, vamos a ir viendo como cada uno de los trucos, conforme conseguimos reducir el uso de memoria, vamos a incrementar el uso de CPU. Y siempre vamos a tener que ir midiendo eso, midiendo ese equilibrio de CPU frente a memoria, para conseguir que el juego sea lo que nosotros queremos que sea. Pues ya vamos a pasar a los trucos. Vamos a entrar un poco en el libro. Sigamos. Lo primero que se nos ocurre a cualquiera es la compresión de datos. Entonces vamos a utilizar el WinZip, con lo cual es la forma más sencilla de ahorrar memoria. Cogemos, la comprimimos y ya está. Claro, eso sobre el papel es muy bonito, pero tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los algoritmos. Es decir, no es lo mismo hacer un algoritmo RLE, como el que tenemos en la transparencia, que es muy, muy, muy sencillo, pero que comprime relativamente poco. Podemos usar unos algoritmos más complejos, tipo LZ o lo que se basa en los compresores actuales. Entonces, en ese caso, nuestro ratio de compresión será mucho más alto. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de decir, que es el uso de CPU en la descompresión. Y en la compresión, de hecho. Si nosotros queremos descomprimir a una velocidad razonable y que el juego no se tenga que parar 3 minutos porque estamos descomprimiendo, que es algo que mataría por completo la jugabilidad, tenemos que buscar un algoritmo que se pueda utilizar en un tiempo casi real. No realmente real, pero sí que es algo que se pueda descomprimir en muy poquito tiempo. En segundo lugar, tenemos que tener un sitio donde descomprimir. Eso sí que es un problema. Tenemos que utilizar un buffer de descompresión. ¿Qué nos supone eso? Pues eso en disco no hay ningún problema. Si estamos hablando en PC tampoco hay mayor problema. Pero si hablamos de Spectrum y queremos comprimir un bloque de 16K en algo, aunque se nos comprima en un solo K, luego a la hora de descomprimir necesitamos 16K en algún sitio para aplicarlo. Entonces, tenemos que tener cierto cuidado con cómo utilizamos la compresión de datos precisamente por eso. Porque el equilibrio del uso de CPU, el equilibrio de tener que descomprimir en algún sitio, no nos va a permitir tener absolutamente todo comprimido, sino que tenemos que elegir exactamente dónde lo usamos. Por ejemplo, en el caso del juego en el que estamos trabajando, lo utilizamos a la hora de cargar niveles. Cuando tú cargas un nivel, ese nivel está dentro de lo posible casi todo comprimido. Y se va descomprimiendo en memoria conforme va haciendo falta. Cada pantalla de un nivel, que luego veremos un mapa, cada pantalla del nivel está comprimida intermediamente. Esa compresión nos permite reducir el uso a lo mejor de un K a 512 bytes, por ejemplo, por pantalla. Y tenemos que asegurarnos que la descompresión en el momento en que cambiamos de pantalla sea lo bastante rápida, como para que el jugador no note ese cambio. Entonces, ahí hay bastantes cosas a tener en cuenta. A día de hoy lo podemos usar. De hecho, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hoy lo podemos usar. Y pues eso. En los juegos antiguos, lo podemos hacer en los mapas descomprimidos. Perdón, los mapas descomprimidos. Primero, porque nos da muy menor tiempo de carga. Eso es muy importante. Cargando de cinta. No es lo mismo tirarse 10 minutos cargando el juego que tirarse 4. Aunque parezca mentira, todavía hoy hay gente que coge su Spectrum o su Amstrad, lo enciende y le mete una cinta para cargar ese juego. Entonces, lo que intentamos es eso. Siempre que se descomprima una sola vez antes de usar. Y luego, además, intentamos que se compriman datos que no se están usando en todo momento. Por ejemplo, la música. Si tenemos una música por nivel, no nos sirve de nada tener toda la música descomprimida, sino que lo que intentamos es que cada música esté comprimida internamente, se descomprime en un buffer en el momento en que se debe utilizar en cada nivel. Y luego ya podemos aprovechar ese buffer para descomprimir la música del siguiente nivel. También intentamos comprimir texto, intentamos comprimir estrés que no se están usando. Todo eso que dices, bueno, pues eso es un juego con tan poquita memoria, ya no tiene sentido. Si lo intenta hacer hoy día en un juego para iPhone, por ejemplo, pues sí que nos conviene también comprimir, porque, por ejemplo, queremos que el tiempo de descarga para el usuario sea menor. Bueno, no es lo mismo si alguien se va a descargar un juego del App Store o del Google Play, que le ocupa 50 MB, que se le ocupa 300. Y, de hecho, sigue habiendo limitaciones del tamaño de los juegos en el App Store. Y con los datos, al final de cuentas, estamos utilizando compresión igual. Si comprimimos textura, vamos a utilizar compresión que sea capaz de descomprimir la propia tarjeta gráfica. Hay algunos algoritmos que utilizan. Y luego la música siempre va a estar comprimida en formato 2, o MP3, o algo así. Pasamos. Entonces, bueno, la compresión es algo evidente, es algo que salta a la vista. Vamos a empezar a pensar en algo un poquito más complicado, como, por ejemplo, los sprites. Hemos visto antes el sprite del Bárbaro, que está muy bien, pero ocupa un montón de memoria cuando empezamos a meter todas las animaciones. Y si nos fijamos, claro, el Bárbaro, cuando está mirando a la izquierda y a la derecha, es un espejo completo. Sería invertir, si invertimos todos los bytes del gráfico, si miramos la vuelta por completo, tendríamos exactamente el mismo gráfico invertido. Entonces, claro, cuando se nos plantea esta disyuntiva es... Y sí, perdón. Creo que he puesto la... Había puesto el vídeo. ¿Lo puedes poner otra vez, Frank? ¿No lo ves ahora? No, no se ve. Es que he puesto el vídeo y ya se me ha... Le he dado sin querer al taskpad y ha puesto un momento de vídeo. Ahora, perfecto. No, no. Vale. Entonces, lo que nos planteamos es, bueno, ¿y si intentamos buscar la forma de almacenar solo la mitad de los sprites? Es decir, solo el spray mirando hacia la derecha y buscamos la forma de calcular el spray mirando a la izquierda. Y eso hicimos. Me implementé una técnica que se llama Sprite Mirroring y lo que hacíamos era, lo que hacemos es tener dos rutinas de sprites. Tenemos una rutina de sprites con la orientación normal, digámoslo así, que es con el spray mirando hacia la derecha, por convención, y una segunda rutina que lo que hace es, cuando está mirando hacia la izquierda, una rutina totalmente diferente de sprites, que lo imprime todo el gráfico invertido. Además de eso, la inversión de gráficos, si lo intentamos hacer en tiempo real, en Spectrum, tendríamos que hacer mucho truco de desplazamiento de bits y sería un poquito lento. Entonces, para mejorar la velocidad, vamos a consumir un poquito de memoria y lo que vamos a hacer es crear una tabla de 256 bytes con la inversión de cada byte. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, tenemos este pequeño extracto de la tabla, tenemos 01100, y lo que hacemos es, tenemos una tabla que indexamos en función del byte, es decir, tenemos en una tabla de 256 bytes, entonces la posición 0 sería el byte 0 invertido, la posición 1 sería el byte 1 invertido, la posición 2 sería el byte 2 invertido, y así sucesivamente. Con lo cual, la rutina lo único que tiene que hacer es cargar el byte del personaje, buscarlo en esa tabla, es decir, vale, este es el byte invertido, lo imprimo directamente en Pandas. Entonces, estamos gastando algo de memoria, estamos gastando 256 bytes, pero solo en un personaje nos estamos ahorrando ya casi 7k, entonces esto nos compensa. Todo esto, si estamos utilizando un juego, si estamos haciendo un juego para una plataforma actual, pues con un DirectX o con un OpenGL, gracias a las APIs que tenemos hoy día, nos sale gratis. Hoy no tenemos que preocuparnos de eso, porque invertir una textura es algo que te sale gratis y que la tarjeta gráfica lo hace por ti. Pero si estamos haciendo un juego incluso para CPC, también nos lo podemos utilizar para hacer cierto desplazamiento al pixel, por ejemplo, de nuestros personajes. Esa técnica la hemos aprovechado y nos ha permitido dividir por dos el uso de memoria. Pasamos a la siguiente. Vale, la siguiente es un poquito más complicada, es la caché de Sprite. Como vimos hace un rato, en el Spreadtru, cuando queremos desplazar un Sprite hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que tenemos que hacer es desplazar sus bits un poco a la derecha o un poco a la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros estamos moviendo los píxeles dentro de un solo byte dentro de los límites de un byte dentro de esos 8 bits, no tenemos mayor problema, simplemente tenemos que desplazar a la izquierda o a la derecha. Pero cuando tenemos un Sprite de más de 8 píxeles, al final un Sprite de 16 píxeles se están moviendo siempre dentro de un rango de 3 bytes, porque en cuanto a su desplazamiento no sea cero, va a estar un poquito más a la derecha o un poquito más a la derecha y se va a salir un poquito de los 2 bytes que está aprovechando. En este caso, este es un gráfico del juego de Genesis, Dawn of a New Day, de un matamarcianos, y fue donde implemente esta técnica. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que al salirse del límite de los 2 bytes, o de los 4 bytes en este caso, claro, lo que nos ocurre es que tenemos que estar calculando constantemente dentro de más bytes de la cuenta y tenemos que mezclar el resultado de lo que estamos metiendo con el resultado de lo que hay en el byte siguiente, con lo cual es bastante, bastante costoso. Pero, ¿qué ocurre? Si en vez de tener que andar rotando o desplazando nosotros esos sprites, podríamos tener, los sprites se dicen pre-rotados, es decir, en vez de almacenar solo el primer sprite que tenemos aquí, almacenamos todos. Así sería tan sencillo como que tengo el sprite con un desplazamiento 0, pinto el primer sprite, que tengo el sprite con un desplazamiento 1, pinto el segundo, que tengo el sprite con un desplazamiento 2, así, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que estamos multiplicando el uso de memoria. Entonces, claro, se nos plantea de nuevo la disyuntiva. ¿Qué hago? Intento pre-rotar todos los gráficos, intento rotarlos todos en tiempo real y el juego va lentísimo. Entonces, vamos a intentar hacer una cosa intermedia, que de hecho, al final me salió bastante bien, porque lo que hicimos fue utilizar una caché. Y es una técnica que además hoy podríamos utilizar. Se hace, por ejemplo, caché de texturas en juegos, se caché a zonas del mapa para ir cargando otras. Y cosas así. Entonces, si le damos a la siguiente slide, vamos a ver un poco cómo se implementó. ¿Cómo funciona esa caché? Al final, el algoritmo es bastante sencillo. Supongamos que tenemos que pintar este sprite con un desplazamiento de dos pígaters. ¿Vale? Vemos dentro de nuestra caché en memoria si está ese sprite. Entonces, si está, lo único que tenemos que hacer es pasarle la rutina de pintado de sprite y decirle, coge este sprite que te acabo de decir, píntalo en esa posición. Que no. En ese momento, lo que hago es sí que es calcularlo en tiempo real, el desplazamiento de dos píxeles, lo inserto en la caché y lo aprovecho para pintar. ¿Qué nos supone esto? Nos supone un problema a nivel de CPU, porque, claro, cada vez que estamos haciendo ese cálculo del desplazamiento del sprite, estamos gastando más CPU de lo que haríamos de lo que haríamos si normalmente si lo pintáramos tal cual, si lo pintáramos tal cual. Pero, al final, esto funciona como todas las cachés. Si conseguimos que la mayor parte de los sprites que pintamos estén con un desplazamiento que se encaja dentro de la caché de sprites, vamos a tener suerte, va a funcionar bien y no vamos a tener mayor problema, con lo cual, casi siempre, tenemos una tasa suficiente de caché hit, con lo cual, la velocidad a la que va el juego será suficiente y será buena. De hecho, en el juego este de Genesis, como el que veis ahí, funcionaba bastante bien y me permitió alcanzar una velocidad de desplazamiento bastante aceptable teniendo en cuenta la cantidad de sprites que se movían y la cantidad de movimiento. Porque, en este caso, se repintaba la pantalla completa en cada frame, cosa que con la velocidad del espectro no es complicada. Pasamos. Vale. Las siguientes opciones es evidente. Si no te cargue todo a la vez, vamos a cargarlo a trozos. Y esto, en los años 80, lo aprovechó Dynamic llamándolo FX doble carga. Lo que hacía era, te metía el juego en dos partes y simplemente decía, pues, imaginamos que la mitad de los niveles te lo meto en la cara A de la cinta, la otra mitad de los niveles en la cara B de la cinta y ya está. Vale. Entonces, claro, eso funcionaba, pero hay que tener en cuenta ciertos detalles, hay que tener en cuenta los tiempos de carga, por ejemplo. Si estamos cargando de cinta y al cargar de cinta, si lo que estamos haciendo es meter cada nivel, por ejemplo, en una carga nueva y el jugador, pues, se tiene que tirar cuatro minutos cargando el siguiente nivel para jugar dos minutos, perder toda la vida y volver a empezar, eso se hacía bastante insufrible. el segundo punto que hay que tener en cuenta es donde ponemos la pausa para cargar, es decir, no podemos parar en mitad del nivel, hay que buscar un equilibrio y hay que buscar el punto correcto donde se puede parar. Entonces, cosas que se pueden hacer, por ejemplo, pues, aprovechar el tiempo de carga para que el jugador conozca la historia. Eso hay juegos que aprovechaban, por ejemplo, el Golden Axe, no sé si lo conocéis, un juego de recreativa que en sus versiones para ordenador, sobre todo la de Amiga, cargaba de disquete y lo que hacía era mientras cargaba de disquete te iba mostrando, te iba contando parte de la historia. En ese momento tú te ibas leyendo y te ibas contando ah, pues, tienes que ir a tal sitio a hacer tal cosa y en ese momento tú, mientras no te dabas cuenta de que se estaba cargando y la sensación que te daba a nivel de jugabilidad era muy buena. Pero si no, si se nos va a la cabeza y pensamos que podemos meter cualquier cosa a base de multicarga, podemos crear engendros como el Street Fighter 2 en versión Spectrum que tiene una cinta que ocupa una hora. Eso quiere decir que si cada vez que quieres jugar porque seleccionas a dos personajes diferentes, tienes que estar esperando 20, 30 minutos para echar una partida, dar cuatro tortas y morir, realmente se te va a hacer muy largo y el juego no lo vas a aprovechar y nunca vas a volver a cargarlo. Eso es un gran problema. Si llevamos la multicarga al extremo, si puedes poner el vídeo. Voy a ello. Espera, vale. Si llevamos la multicarga un poco al extremo, lo que podemos hacer es algo como el streaming. es decir, es vamos cargando desde disco durante la propia ejecución del juego. Pasa un poquito si quieres al minuto 6 o 7 que se vea un poco más. Vale. Pues bueno, mientras entrares en la pantalla del juego lo voy a contar. Lo que vamos haciendo es eso, es hacer streaming y vamos cargando desde disco durante la propia ejecución del juego. ¿Qué conseguimos con eso? Podemos llegar a conseguir que en ningún momento haya una pausa. Este vídeo que estáis viendo es un juego indie se llama Tesla Grab que si tenéis tiempo de echar un vistazo está disponible para PC, está disponible para varias consolas y es bastante recomendable. Es lo que hace especial este juego. Este juego no tiene en la versión de PC y en la versión de consolas no tiene tiempo de carga en ningún momento. No hay ninguna pantalla estática que ponga lo adding mientras está cargando el siguiente nivel. Porque lo que están haciendo es durante el juego en cada momento van cargando lo siguiente que vamos a ejecutar. Claro, esto que nos permite vamos a hacer maravillas como esta que nos da muchísimo control, muchísima fluidez pero requiere muchísimo control también sobre la depresión de entrada para evitar que lleguemos un momento en el que no hemos llegado a cargar lo siguiente y se tenga que parar. Entonces en ese momento en vez de tener una pantalla de carga tendríamos un parón, un tirón que sería mucho más problemático que hacer el jugador al esperar un momentito. Otro punto importante es la sincronización. Eso sí, lo hacemos en un espectro. Por ejemplo, tenemos que sincronizarnos muy 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 bien. Mirad, si os fijáis ahí, acabamos de saltar de nivel y no ha habido ningún momento de carga. Hemos matado en el enemigo final de la primera fase y estamos ahora haciendo, pues jugando en el segundo nivel. No sé exactamente que estamos haciendo, pero eso es a lo que me refería. Estamos haciendo streaming, entonces cada vez que hace falta pasar a otro nivel o a otra pantalla ya está cagado. Entonces, ¿cuál es el problema en un ordenador de 8 bits? El problema de 8 bits es que tendríamos que trabajar muy a bajo nivel, tenemos que atacar directamente a la controladora de disquete para ser capaz de cargar a la velocidad que queremos nosotros y sin ningún tipo de impedimento. Entonces, ante el más mínimo problema que no seamos capaces de hacerlo bastante rápido o que no hayamos previsto en qué momento que empezara a cargar lo que sea, tendríamos tiros. Lo cual sí que es un problema. Esta técnica, por ejemplo, de streaming era muy común en la demo Zen, especialmente en las demos de Amiga que iban cargando sobre la marcha e iban cargando pista a pista el código del siguiente efecto que iban a ejecutar. Entonces, te daba muchísima solidez. Pero como estamos viendo aquí, sí que se puede utilizar videojuegos actuales. Además, una curiosidad sobre TeslaGrad y el tema del streaming es que, como hemos comentado, tanto para PC como para la mayoría de las consolas no hay tiempo de carga. Pero están haciendo ahora mismo el port para la PS Vita y ahí se están encontrando con limitaciones físicas a nivel de lo rápido que son capaces de cargar en esa consola que les están obligando a no poder utilizarlo. Están teniendo que parar en algún momento el juego para poner una pantalla estática de cargando y cargarlo al siguiente nivel. Esto también nos indica que tenemos que saber con qué máquina estamos trabajando y no intentar aplicar las mismas técnicas siempre. Hay cosas que funcionan en una máquina y que no funcionan en otra. Y en este caso, por la guitarra ser más limitada no te permite hacer eso. Pasamos a un sitio. Otros trucos que podemos utilizar, este también es bastante común además en los juegos de Spectrum que es jugar con lo que yo llamo el AdWord con la parte gráfica. Una técnica que utilizamos mucho se llama metatileado. Los juegos, supongo que conocéis lo que son el tileado y los mapas de tiles, ¿verdad? ¿Eso lo conocen? Sí, y lo están usando, de hecho. Vale, vale, estáis diciendo que sí con la cabeza. Pues, en Spectrum hacemos algo muy parecido. Hacemos mapas con tiles pero lo que hacemos es creamos en algunos otros juegos estamos creando super tiles que llamamos que son de 16x16 píxeles. Entonces son 4 tiles de 8x8 que nos forman un super tile de 16x16 que además puede cambiar atributos que eso es una cosa que solo podemos hacer en Spectrum porque el byte que define el color y el fondo se almacena aparte del bitmap. Entonces, aprovechando eso si os fijáis en los recuadritos verdes que están conectados son exactamente el mismo gráfico a nivel de píxeles pero solo cambia entre ellos el color y lo que estamos haciendo con eso es que estamos dotando de mucha variedad gráfica estamos pudiendo crear tiles diferentes y super tiles diferentes para añadirle variedad al juego aprovechando mucho la memoria porque solo estamos teniendo que cambiar un byte que es el que nos define el color de fondo y el color de primer plan. pasamos a la siguiente ¿con qué ventajas nos da el metatiliado? pues cosas como esta este es un mapa del juego si sois capaces de distinguir algo tenéis premio porque nos gustaría mantener un poco la emoción hasta el final pero bueno aquí va un poco el mapa del nivel 2 de nuestro juego estamos trabajando con un mapa de tiles a la izquierda que son de 256 por 256 píxeles si os fijáis además como está organizado se ve como cuadraditos un poquito más grandes que son de 16x16 ¿vale? con eso estamos creando un mapa que es aproximadamente 2 megapíxeles que son 1792 x 1120 y se podrían crear incluso más grandes todo esto estamos creando un mapa de 2 megapíxeles con atributos etcétera etcétera en Spectrum en el que todos los gráficos nos ocupan aproximadamente 9K además parte de esos gráficos están comprimidos para ocupar algo menos ¿vale? esta es un poco la principal ventaja que nos da estamos utilizando un set de recursos gráficos muy pequeñito que nos permite crear un nivel muy amplio en una máquina tan limitada como el Spectrum sin libros de cabeza en el uso de memoria estamos utilizando solo 9K y podríamos aprovechar hasta 16K más o menos que lo que tenemos reservado en el juego ¿vale? entonces bueno cuando veáis el juego ya terminado de aquí a un tiempo y os fijáis en la variedad gráfica pues os podéis empezar a entretener y buscar qué tiles son los mismos y están compartidos entre diferentes super types para ver un poco cómo lo manejan más cositas que podemos hacer con el artwork podemos trabajar con máscaras por si no conocéis cómo funcionan las máscaras os he aprovechado esta imagen de Ricardo Cancho que fue grafista que fue grafista de Toposoft muy buena gente además en el que explicamos así muy brevemente cómo funciona la técnica de las máscaras básicamente la máscara supone que tenemos el sprite lo que tenemos en medio tenemos el sprite este del comecocos con el fantasma detrás en dos formatos en formato sprite que es lo que realmente vemos y en formato máscara que es lo que se ve la silueta que vemos en negro lo que hacemos es como queremos que se resalte bien el sprite sobre el escenario aprovechamos la máscara lo hacemos cogemos el escenario hacemos un and con esa máscara con lo cual lo que se había lo que está en color negro en la máscara se queda negro y todo lo demás se queda en el color original ¿vale? que es lo que tenemos a la izquierda abajo y en un segundo paso hacemos un or con el sprite con lo cual lo que está en el sprite encaja perfectamente dentro de la máscara de la máscara negra y todo lo demás se queda sin modificar y si nos fijamos en lo que se ve abajo a la derecha pues queda muy bien definido el sprite por encima del escenario no hay ningún tipo de mezcla ni se o sea no se confunde el personaje con el escenario sino que se queda muy claro entonces esa técnica de máscaras es muy común en los juegos de Spectrum porque te permite precisamente eso no es muy costosa es costosa pero tampoco una locura y te permite tener un fondo más o menos recargado y tener un sprite en primer plano que se resalte perfectamente y que sea muy visible pasamos a la siguiente para ver el problema el problema que tenemos nosotros ¿cuál es? es que queda muy bien ¿vale? podríamos hacer esto teníamos nuestro sprite del personaje principal con su espada y podríamos tener a la derecha su máscara y sería genial pero ¿cuál es el problema que nos plantea? es que duplicamos el uso de memoria porque tenemos que guardar no solo el sprite sino la máscara la máscara no podemos calcularla tiene que estar almacenada a nivel gráfico entonces si ya estábamos teniendo problemas con el uso de memoria simplemente por la cantidad de animaciones que teníamos y estamos utilizando trucos para evitar guardar los sprays mirando a la izquierda o a la derecha no queremos utilizar las máscaras o vamos a intentar buscar la forma de no utilizar esas máscaras y ahorrarnos esa cantidad de memoria y lo vamos a hacer eso ha sido lo que hemos hecho en los juegos hemos intentado aprovechar una técnica que vamos a ver en la siguiente pantalla lo que hacemos es jugamos con con el artwork para jugar con el diseño de los niveles para que no sea necesario si os fijáis estas son tres pantallas de tres niveles diferentes del juego en el que estamos trabajando ¿vale? si os fijáis lo que intentamos es recargar el gráfico en las zonas donde no se mueven los personajes y tenemos un fondo principal predominantemente negro en las zonas en las que se mueven ¿vale? en la parte de la izquierda es muy evidente no hay nada negro en la zona en la que veríamos que se puede mover el personaje en la de en medio hay algo pero es muy leve son unos píxeles que nos definen unos arcos entonces evitamos que haya mucha mezcla gráfica entre nuestros sprays y el fondo para que se vea nítido y se vea claro y no haya ningún problema de pues eso donde esto no funciona bien no se ve es confuso incluso en el aspecto donde tenemos problemas de machaque de atributos pues eso es lo que he visto pero claro además si somos inteligentes podemos incluso aprovechar eso esa limitación que estamos haciendo para que nos ayude con el diseño de niveles si nos fijamos en la imagen de la derecha el personaje principal apenas se ve si os fijáis está arriba a la derecha en la plataforma de arriba a la derecha ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? estamos jugando con el propio diseño del nivel porque se supone que este es un nivel que transcurre en una zona nevada con muchísima niebla y nos debería costar trabajo distinguir al personaje principal esto si estamos trabajando en 3D pues nada la tarjeta gráfica nos hace niebla perfecta muy bonita nos pone un plano que nos simula la niebla etcétera pero en un espectro no podemos hacer eso en el espectro lo que podemos hacer es aprovechar que no tenemos máscara y crear unos gráficos en el escenario que nos hagan ese efecto de niebla y ese efecto de que no se vea el personaje no se vea con nitidez precisamente porque estamos en un nivel con niebla pero en el resto de los niveles hacemos justo lo contrario buscamos la nitidez máxima buscamos que se distinga perfectamente y que no haya ningún tipo de mezcla de atributos ni de mezcla entre el personaje y el fondo y de esa forma nos ahorramos toda la memoria entonces en este caso lo que estamos haciendo es traspasando un poco el problema del desarrollador del programador que soy yo al grafista que es Paco para que haga algo que quede aparente que quede bonito y que se distinga muy bien un nivel de otro simplemente con los gráficos con esas limitaciones pero en este caso está funcionando pasamos a la siguiente vale el siguiente el siguiente caso de el siguiente caso de uso es algo que yo no he aprovechado nunca todavía en mis juegos pero que también es bastante útil que es la generación procedural eso sí que se ha utilizado bastante además en juego de espectro porque nosotros podemos generar el mapa podemos generar texturas imágenes podemos generar terreno las localizaciones de los enemigos podemos hacer a base de funciones aleatorias podemos hacer prácticamente que todo lo que queramos en nuestro juego sea aleatorio vale este ejemplo que tenemos a la derecha es de un juego que se llama Fred que es uno de los pioneros del software español lo hicieron allá por el 83 y es un juego en el que todo el mapa todo el laberinto está generado automáticamente está generado por un algoritmo aleatorio que genera que genera todo el mapa donde se puede subir etcétera etcétera claro a la hora de generar proceduralmente partes de nuestro de nuestro juego tenemos que tener en cuenta que esto nos impone una serie de restricciones como es por ejemplo el control de la jugabilidad es si si nosotros queremos que un mapa tenga una serie de parámetros que sea más difícil de de atravesar por parte del personaje o menos difícil va a ser más nos va a costar más trabajo hacerlo si estamos generándolo automáticamente que si el mapa nosotros lo diseñamos a mano porque decimos queremos que aquí esté esta trampa queremos que aquí pase esto queremos que aquí pase el otro parte de ese control lo delegamos a un algoritmo que estamos generando nosotros que podemos parametrizar pero que no siempre nos va a dar esa garantía de que aquí va a pasar esto el problema que nos puede generar es el de mapas imposibles podemos llegar a generar un mapa que no tenga solución por ejemplo si estamos haciendo un juego de puzles y queremos que el puzle se genera aleatoriamente nos puede pasar que haya un puzle que sea totalmente imposible de aprovechar de de generar de resolver si no tenemos en cuenta eso y luego hay que tener el tiempo de CPU en los casos de estos de Spectrum no sé si nos hemos fijado pero el juego tardaba un ratito desde que empezamos a jugar hasta que nos mostraba el mapa era el tiempo que estaba generando ese mapa pero luego por ejemplo en la parte de la demo Zen en intro de 4K o de 64K que también se aprovecha mucho en la generación procedural nos podemos encontrar con tiempos muy largos de carga de hecho vamos a pasar a la siguiente si quieres y lo vemos este es un ejemplo de una intro de 4K que hizo mi amigo Íñigo junto con gente de TBC de otro grupo de Demoscene y está considerado una de las mejores demos de la historia estos son 4K en esos 4K están todas las texturas están los terrenos está todo el código está la música todo está metido dentro de esos 4K entonces se puede hacer cosas realmente importantes pero ahora hay que tener en cuenta que este editor tiene su tiempo de precalculo porque requiere toda esa generación requiere tiempo de CPU y está precalculando un tiempo antes de empezar a ejecutarse en casos extremos hemos llegado a una intro de 64K llegamos a tener tiempo de precalculo de 4 o 5 minutos que era un poquito exagerado pero bueno es una prueba de que con relativamente poquito espacio estamos jugando solo 4K pues mucha, mucha si tenéis tiempo algún día os recomiendo echarle un vistazo porque se puede aprender un montón además en la página si buscáis Íñigo Quiles en Google o saldrá su página ahora ya está trabajando en PISA además y tiene una página web así muy sencillita pero tiene un montón de tutoriales con un montón de información muy buena sobre generación procedural sobre generación de texturas sobre generación de imágenes y es realmente interesante si estáis interesados en meteros en gráficos para ordenadores más complejos de hecho pues bueno ese trabajo le ha valido para estar trabajando hoy en día en PISA y ser el responsable de la generación de toda la hierba de la película Brave algo se puede hacer con eso pasamos así a la siguiente bueno pues por último ya vamos a pasar a las conclusiones antes de de las preguntas pues la primera conclusión a la que llegamos es que la memoria fue en su día y sigue siendo hoy una limitación parece que hoy día es menor pero conforme vayamos intentando aprovechar más nuestras máquinas y hacer juegos más complejos seguiremos encontrándonos por el tope de la memoria que tengamos que tengamos en nuestra máquina lo siguiente es que debemos conocer la máquina en la que estamos trabajando no es lo mismo hacer un juego para un Spectrum que hacer un juego para dispositivos móviles que hacer un juego para una consola y de hecho lo interesante es que las limitaciones de esa máquina en la que estamos trabajando serán parte del diseño y deberíamos aprovecharla porque aunque en un primer instante nos impiden hacer lo que queremos hacer luego pues la limitación de una máquina como el Spectrum no de una máquina como el ASA CPC o como el MSX nos dirige hacia cierto tipo de diseño y a veces nos permite hacer cosas muy divertidas o enseñar cosas muy divertidas simplemente teniendo en cuenta que la máquina en la que estamos trabajando es así y por último el equilibrio entre CPU y memoria como hemos visto cada vez que hacemos que intentamos generar un algoritmo para reducir el uso de memoria en nuestro programa vamos a incrementar el uso de CPU y nos va a pasar al revés tenemos que buscar siempre de equilibrio y ir probando técnicas hasta que llegue un momento en el que consigamos el objetivo que estamos buscando que tenemos un equilibrio entre el uso de CPU y el uso de memoria que permite que el juego entre en la máquina objetivo y que además vaya razonablemente rápido y por último pasamos a la siguiente si controlamos la memoria que estamos usando en nuestro juego tendremos control absoluto sobre lo que estamos haciendo sobre nuestro juego en sí este es el mapa de memoria de uno de nuestros juegos de Osamores de Brunilda en el que vemos que estamos teniendo que controlar a nivel de cada byte exactamente donde está exactamente cada cosa en la memoria esto en una máquina actual no tiene sentido pero en una máquina 8 bits tiene dos sentidos del mundo porque te permite saber que estás haciendo donde y donde puedes aprovechar para tirar más memoria si necesitas crear un buffer o si necesitas generar gráficos o lo que sea pero sí que si estáis desarrollando para juegos para CPC saber exactamente qué memoria estéis usando y dónde va a ser crucial para que para que lo que estéis no os termine funcionando correctamente y bueno pues ahora es vuestro turno llevo una hora charlando ya tengo la garganta un poquito seca así que empezad a hacer preguntas todo lo que queráis saber muchas gracias Javi te vemos un poquito oscuro pero bueno te intuimos yo veo totalmente negro no sé si se ha hecho de noche en negro sí voy a intentar mejorar la iluminación aquí a ver si a ver si me podéis ver mejor acabo de poner la cámara si nos ves en negro es raro porque nosotros nos vemos a nosotros mismos bien es que no veo nada igual es un problema de iluminación en tu casa no no os veo totalmente negro a ver ahora me voy a ir mejor ¿verdad? espera te apago el vídeo y lo vuelvo a poner a ver si se ve es que tenía la luz justo detrás y con la webcam ahora sí os veo ¿nos ves? sí perfecto bueno pues primero a ver si muchas gracias por tu charla y a ver si hay alguien que se anime y te hace alguna pregunta ¿quién se anima a empezar preguntando? básica ¿me oyes? sí sí tengo no básicamente que sí lo que no sabría hacer es como utilizar la compresión por ejemplo para comprimir un mapa que está representado como una matriz yo no sabría cómo empezar a hacerlo no sé si tienes algún consejo que podrías darnos para cómo hacer esa compresión vale al final de cuentas una matriz no deja de ser un array ¿vale? si tenemos una matriz de 8x8 no deja de ser un array de 8 posiciones 8, 8, 8, 8 puestas una tras de otra podríamos comprimirlo tal cual todo depende de luego de lo que quieras hacer con ese mapa eso supone que luego si ese mapa si ese mapa de 8x8 te cabe luego en memoria a la hora de descomprimir pues ya está lo comprimes tal cual todo seguido lo descomprimes todo seguido y ya lo puedes aprovechar el problema es que si quieres comprimir por ejemplo trozos de mapa para luego ir descomprimiendolo sobre la marcha ahí tendrías ya que buscarte la mejor forma de compresión imagínate que es un que si tu juego fuese lineal si fuese de 8x8 pero fuera razonablemente lineal tú podrías comprimir por filas comprimir la primera fila comprime la segunda fila comprime la tercera fila y luego en función de la fila en la que estés descomprime solo esa fila vale pero eso siempre va a depender del diseño de tu juego vas a tener que ver la mejor forma y si luego una vez descomprimido te cabe todo en memoria si no vas a tener que dividirlo en trozos y buscar la forma que te encaje mejor no sé si me he explicado si pero como sería el proceso de compresión que haría para poder comprimir yo ese mapa que va a tener unos valores para que me van a decir que es en mi mapa vale nosotros yo lo que aprovecho hay herramientas si estamos trabajando en juegos para para Spectrum para nuestra CPC hay herramientas hay compresores en PC que te permiten generar un fichero comprimido que luego tú tienes código para Z80 que te permite descomprimirlo entonces yo utilizo uno que se llama APAC existe otro bastante conocido que se llama ExoMizer de hecho eso me lo voy a apuntar para añadirlo a la presentación luego os comparto luego os voy a compartir el enlace lo que vamos a hacer es compartimos el enlace a la presentación para que podáis echarle un vistazo y ver tranquilamente si tenéis alguna duda o lo que sea entonces voy a poner luego una transparencia al final con recursos para poner enlaces a ese tipo de cosas una buena idea aprovechando si tenéis alguna otra duda ir pidiéndome el micro y os lo voy pasando un poco por terminar el tema de la compresión en este caso lo que hacemos es al final se hacen dos pasos en el PC nosotros tenemos nuestro fichero binario de datos que tendríamos en mapa y lo comprimimos tal cual lo hacemos con el ejecutable con la línea de comando decimos pues generame un fichero comprimido basado en este mapa y lo que hacemos es ese fichero en el código de ensamblador que tenemos para Z80 lo incluimos tal cual hay una directiva de la mayoría de los ensambladores que se llama INKBINK que es un incluir un binario y te lo incluye tal cual como parte de tu código entonces ya tienes un puntero tienes la dirección de memoria en la que tienes ese mapa comprimido y luego lo que te da siempre el compresor es el código del descompresor en formato Z80 y ya tienes los parámetros tú lo que tengas que decir es en el registro HL por ejemplo cargo la dirección de memoria en la que está mi mapa comprimido que yo lo sé porque sé dónde lo he metido y mi ficha no es hablado en el registro DE pongo el lugar en el que voy a descomprimirlo ya hago un call a la rutina de descompresión y ya está eso ya dependerá del compresor que estemos usando pero bueno yo voy a pasarle los recursos eso a los enlaces y se puede echar un vistazo más en profundidad venga más dudas al fondo lejos igual desde ahí no sé si te va a escuchar ¿me oyes bien Javi? desde ahí tengo con bastante eco pero bueno si no me traduces tú por el micro vale ¿me escuchas? así así con eco pero vamos a verlo venga bueno yo tenía una duda un poco más general y es que por ejemplo en MSX los juegos habían en formato cartucho entonces el cartucho compartía lo que es el espacio del cartucho con la memoria o era un espacio aparte de la memoria vale el cartucho es un espacio aparte de la memoria pero es un espacio ROM entonces tienes que hacer cosas bastante curiosas porque claro volvemos a la limitación de las 64K lo que tenemos es supongamos eso tenemos como 4 bloques de 16K en los que nosotros en uno o dos de ellos generalmente mapeamos la ROM que sería el código del juego y los datos y aprovechamos el resto como RAM como memoria de trabajo en el que tenemos todas las variables del juego todo lo que vayamos haciendo dinámicamente sobre la marcha entonces lo que hacemos es un cartucho Mega ROM por ejemplo de 128K lo que tiene son 128K de ROM y luego aparte utiliza la RAM del sistema la complicación que te añades es eso el tener que controlar que tienes en código y que tienes en variable pero las herramientas de programación que hay te permiten decidir donde va cada cosa y no es mayor complicación es una ventaja precisamente por eso porque no tienes que cargar en RAM tu código de juego ¿Más dudas? ¿Nadie más se atreve? Ya que no he muerto que estoy muy lejos A ver Raúl ¿No? Bueno mis dudas son más que nada de de recursos yo quería empezar a programar pero no encuentro compiladores no encuentro un editor que me permita trabajar con las tiles o con las paletas de colores y todo esto yo solo quería algunas referencias o algo así Es que no tengo que entenderlo que la parte de recursos que voy a añadir a la presentación querías No, te pregunto referencias para encontrar referencias para recursos para empezar a trabajar porque ¿Qué compiladores usar? ¿Por dónde empezar? ¿Qué herramientas con las que empezar a trabajar desde cero? Vale ¿Para algún micro en concreto o para así en general para Spectrum CPC MSX Sí, para Master System Para Master System Sí ¿Has tocado algo de Master System? Yo no pero sí que conozco gente Fernando López no sé si conoces a Safir él ha hecho cosas de hecho la Master System es muy parecida internamente a un MSX El chip tiene un Z80 el chip de audio es parecido y el chip de vídeo es muy similar al del MSX y sí hay recursos lo buscaré y os lo voy compartiendo ¿Más dudas? Bueno te hago una pregunta yo quería saber de tu último juego AAA Sí Aparte de que nos digas cuál es el presupuesto para llegar a AAA en Spectrum ¿Cuánto tiempo lleváis haciéndolo? ¿Qué es la parte que consideras que es más difícil? Si la habéis hecho ya os queda por hacer lo que creas que ha sido más difícil del juego y ¿cuándo es la fecha de salida? Bueno a ver el presupuesto es tiempo 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 y más tiempo en este caso además pensaba el otro día justo encontré el primer correo que intercambié con Paco acerca del juego y vamos camino de los 3 años desarrollándolo empezamos en enero del 2013 más o menos con el diseño con el documento de diseño empezando a hacer pruebas y tal y claro es un juego que se hace en ratos libres pues cuando se acuestan los niños por la noche o cuando seguramente se puede y se tarda se tarda mucho porque yo soy de desarrollo bastante lentito no tiene fecha de salida por desgracia esto como decía ID Software se hará when it's finished cuando esté terminado porque no tiene ningún sentido ya nos presionaremos de momento en la próxima Parla Bytes a finales de noviembre si alguno de vosotros puede estar por Parla por el último fin de semana de noviembre queremos enseñar lo que llevamos ahora mismo del juego que a nivel de diseño de niveles ya está ya casi al 50% y a nivel de código está prácticamente terminado y bueno lo que me gustaría a mí es sacarlo en cuanto pueda porque llega un momento de proceso donde tres años dándole caña a un juego poquito a poquito y tal llega un punto en el que te aburre ya lo que quieres es terminar la criaturita enseñarlo y que la gente lo disfrute mi objetivo sería que salga el año que viene cuando antes mejor y luego de lo que decías de lo más difícil lo más difícil de un juego además cuando hacemos un juego por afición y a ratos libres lo más difícil es terminarlo siempre porque lo divertido es hacer el motor del juego y tal que es algo nuevo que no había hecho pues además se hace relativamente rápido cuando hacer los primeros gráficos y los primeros mockups se hace en un día incluso llegar al primer nivel terminado pues sí más o menos en un tiempo razonablemente rápido lo tienes y el problema es que ahí cuando estás haciendo algo por hobby es justo en ese momento cuando se acaba lo divertido a partir de ahí todo lo siguiente es trabajar es casi trabajo en ese sentido es trabajo, trabajo, trabajo ser cabezón insistir venga ya le ha salido otro bajar lo voy a arreglar ahora quiero diseñar el otro nivel y ahora estoy haciendo un juego con 8 niveles así súper complicado y tal y tengo que esperar a que el grafista haga los gráficos y ser paciente pues ahí es donde cuesta más trabajo porque lo sencillo es empezar el juego había una se llamaba la ley de pareto creo que era que el 20% del desarrollo se lleva el 80% del tiempo y al revés pues aquí pasa lo mismo el juego lo puedes tener el 80% muy rápido pero de ahí a tenerlo pulido y ser capaz de lanzarlo siempre hay un montón de tiempo al hilo de esto que estás comentando no sé si sabrás que la mayor parte de los señores que tienes señores y señoritas que tienes aquí sentados están trabajando ahora mismo en sus juegos para el CPC RetroDev que lo tienen que tener listo el 23 de octubre unas risillas de fondo ¿qué consejo les darías para tenerlos a tiempo? a ver el principal consejo que os daría es si os quedan dos semanas centraros en lo fundamental del juego una vez que tengáis hecho lo básico ya intentaréis hacerlo complicado pero lo primero que tiene que ser en un juego es un juego y eso es algo que incluso yo cuando empecé a desarrollar se me olvida porque tú mi primera intención cuando empecé a hacer juegos para Spectrum era hacer un juego así muy grande mi primera idea fue hacer un juego de fútbol tipo pues eso el Pro Evolution Soccer para Spectrum y luego me di cuenta que no que eso iba a ser imposible que me iba a estrellar que no tenía conocimiento ni práctica ni tiempo y te salió solo el FIFA sí y me salió el Cannon Bubble que es un jueguecito pues eso tipo el Google Bubble pues mucho más sencillito de programar entonces si os queda poco tiempo centraros primero en que sea un juego en que sea jugable en que os podáis divertir con él y a partir de ahí los adornos de alrededor y que tenga unos gráficos más o menos bonitos y que tenga una pantalla y una música y no sé qué es lo que viene de añadidura pero lo básico lo básico es que sea un juego y que sea divertido la verdad es que la mecánica funcione y lo demás el tiempo que tengáis se lo echáis a eso bueno ¿alguien más tiene alguna duda? ¿alguna cosa que contarle? ¿algún secreto tengo que confesar? Buenas otra vez ¿me oyes bien? ¿sí? vale sobre la técnica del espejo de intercambiar los bits por ejemplo en CPC teniendo en cuenta que un byte almacena dos píxeles si el sprite no es cuadrado no es potencia de dos en el ancho nos podría dar problemas en esta técnica ¿no? no tiene que ser potencia tiene que ser múltiplo de dos si no es múltiplo de dos tienes un problema sí de hecho vamos yo no haría jamás un sprite en CPC que no sea múltiplo de dos porque aprovechas y pones el pixel de más a la derecha o de más a la izquierda en transparente y ya está pero te va a significar todo muchísimo más todos los cálculos van a ser mucho más sencillos vale y entonces la técnica del espejo teniendo en cuenta que yo cuando me defiendo un sprite obtengo una white que me contiene lo que tengo que pintar el byte de los dos píxeles que están intercalados no la técnica del espejo no me basta con coger este este white e intercambiar las posiciones ¿no? hay que irse a más bajo nivel digamos claro imagínate que tienes cuatro bytes seguidos ¿vale? porque estás haciendo un sprite de ocho píxeles de ancho tienes que hacer dos cosas tienes que invertir los bytes tienes que pintarlos en sentido inverso claro es decir tu técnica tendría que ir de adelante hacia atrás por ejemplo cuando inviertas de izquierda a derecha cuando lo imprimes de una forma y de derecha a izquierda cuando haces la contraria por eso yo tengo por eso yo tengo en el juego dos rutinas diferentes una rutina cuando pinto del derecho y otra rutina cuando pinto del revés para hacer exactamente eso porque en mi caso pasa lo mismo tengo que aprovechar la inversión de sprites para la inversión de bits para los ocho bits pero como tengo tres bytes tengo que pintarlos en sentido inverso vale gracias por ahí había gente riéndose con lo de los sprites pares e impares porque aquí ya ha habido gente que ha sufrido el equivocarse con algún sprite y hacerlo de un tamaño inadecuado y luego los problemas han venido claro alguna dudilla más vale tenemos más preguntas buenas tardes Javier gracias por la charla ha sido muy interesante quería preguntarte si también se podría explotar la similitud entre los sprites quizá añadiendo alguna restricción como por ejemplo si el arma siempre está en la mitad superior poder definir solamente los cambios de en los sprites que forman la animación solo en la mitad superior y aprovechar siempre la mitad inferior de los demás si eso se ha hecho en algunos juegos y de hecho es una posibilidad el problema viene porque siempre va a depender de como sean tus gráficos en nuestro caso no hemos querido hacer eso porque lo que nos podría pasar era como que se viese el personaje como Robocop de cintura para abajo ibas a verlo siempre igual y de cintura para arriba pues si te hagas un esparazo por ejemplo bajo no podrías verlo entonces si que hay juegos en los que se ha hecho y va a depender mucho del tipo de gráfico que lo estoy manejando un juego de coches por ejemplo que tenga un arma encima pues te va a dar igual tu dibujas el arma encima siempre y el coche va a ser siempre igual y en juegos que no intentan ser tan complejos gráficamente si que se hacía muchísimo eso hay un ejemplo muy claro por ejemplo si tenéis tiempo hay un juego de War que es de Dynamic si podéis ver algún vídeo en Youtube además es súper cantoso y se ve clarísimamente como tienen definido la mitad superior y la mitad inferior de diferente forma y es un juego que utiliza los sprays grandísimos pero si os fijáis en como está como donde se mueve el personaje las extremidades como que son dos frames que son los dedos los pies así y los pies así y va así constantemente y se mueve casi de una manera independiente a la parte superior del cuerpo y aprovechaba para hacer eso precisamente más dudas no vuestra última oportunidad para el que quiera preguntar creo que ya te han hecho todas las preguntas que querían hacerte Javier muchísimas gracias por estar con nosotros un placer tenerte aquí y esperamos que la próxima vez si hay suerte podamos tenerte en vivo y en directo esperamos muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por estar ahí aguantándome hasta las ocho y media de la tarde ha sido un placer venga nos vemos Javi aplausos aplausos aplausos